¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solina! ¡Eso! ¡Eso, gente! ¡Qué barbaro! ¡Qué bonito, Marinos, te vamos a meter aquí! ¡Qué bonito, Marinos, te vamos a meter aquí! ¡Hey! 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 ¡Cosita, cosita! ¿Dónde fue la quinceañera, hombre? ¡La quinceañera! ¡Hey! 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 ¡Paro, paro, paro, paro! ¡Hey! 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 ¡Yo no! ¡Hostia, es hora de compartir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 En el busco de Don Samón Afuera el cinturón Afuera el cinturón Afuera el cinturón Y ahora Afuera el cantador Afuera el cantador Como los de los policías Mirenlo más, miren que el músculo de Don Ramón todos aquí escribiendo El chamo del ocho Ahora sí viene el padrino, compad Viene el padrino, dice el padrino Mucha ropa, mucha ropa Abaco, 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 abaco Arriba, 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 arriba Abaco, 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 abaco Caderazo, 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 caderazo Se parece al chavo del ocho cuando le da la... Bueno, a ver cómo venimos de chingón matando el gusano Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, el gusano se mata así El gusano se mata así Mi cumma, 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 cumma Mi enceno, mi cumpa Y nada más voy a bailar el escuridu, pa, pa Y la pesta suena, y la pesta suena, y la pesta suena Dora de sacar,ffeo, cua, pua, pua, ca Cien, pum, 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 pum Venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga Ahora sí, a ver si hay una lamita muy valiente que quiera matar al mesano, que quiera pasar al centro. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Una lamita valiente, valiente. ¿Eh? Sigue la quinceañera, sigue la quinceañera. Se va a llevar a las amigas al centro. Ahí está. Ahí está. Sal un hombre bien valiente al centro. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Hombre, hombre, ahí viene. Hay bien uno que parece hombre. Ah, no es cierto. Bueno, dice. A mi compa, a ver si son chingones matando al gusano. ¿Y cómo se mata el gusano? 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 ¿Qué bárbaro? ¿Qué bárbaro? ¿Qué bárbaro? ¿No quiere? ¿No quiere la puerta al maíz, hijo de cronista? ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Quién sigue? Con las manos arriba, todo el mundo, con las manos arriba Y gritando Abajo, 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 abajo Abajo Don Horacio, abajo Don Horacio Abajo Don Horacio, abajo Don Horacio Abajo Don Horacio, abajo Pachita, hey, hey, hey Es como el arte de la niña, hey, 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 hey Todos los caballeros, al centro, puro hombre, al centro, puro hombre, hombres, hombres Los que parecen ser hombres, así, hey, hey, hey Al centro cabacheros, al centro cabacheros, al centro cabacheros Ahí van los hombres, ahí van los hombres, ahí van los hombres, los hombres Abajo, abajo, a ver si hay más chicos bailando, eh Abajo, abajo, abajo Ahí van los hombres, ahí van los hombres Que pase mi jefe al centro Que vean que están chingones, vamos Y el con patoño, ahí está Ja, 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 ja Hey, 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 hey El canto tiene un punto, ya froniendo, a las manos arriba y dice Hey, 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 hey Bailaba en Pinotel para la chenita en Opala Y ahora ¿Cómo está el mundo de destrampado? Ahora viene a bailar, eh Escovido Papa Y la cosa se narra Y la cosa se narra Escovido Papa El pum 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 El pum 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 El pum 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 Caballeros Abajo 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 Arriba 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 Caballeros Bueno, caballeros, vamos a integrarse al círculo Viene el turno de las damas Mujeres Buenas mujeres al centro, caballeros Vamos a salirse de ayer así Vamos a sacarlo Les toca el turno a las madrinas A las señoritas A las señoras Caballeros, afuera caballeros Afuera caballeros, vienen las mujeres Afuera caballeros, vienen las mujeres Vienen las mujeres, vienen las mujeres Vienen las mujeres, mujeres al centro Mujeres al centro, mujeres al centro Mujeres al centro, mujeres al centro Mujeres, 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 mujeres Venga, venga, venga las mujeres ¡Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres! ¡Hay mujeres, no hay mujeres! ¡Hay van, hay van las mujeres! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Arriba las mujeres, arriba las mujeres! ¡Venga, mujeres! ¡Y ese movimiento de cadera de las mujeres! ¡Cadereo, cadereo, cadereo! ¡Y cómo se mata el gusano! ¡Y los amos se mata así! ¡Mujeres, gusanos, mueren! ¡Mujeres, gusanos, mueren! ¡Acentones! 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 ¿Pero qué tal si le cantamos eso? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cadereo, cadereo! ¡Cadereo, cadereo! ¡Cadereo, cadereo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cadereo, cadereo, cadereo! ¡Ven! ¡Mujeres! ¡Bailando! ¡A ritmo de aguantar más centro! ¡Se lo soltamos mi compa! ¡Se lo soltamos! ¡Y todo el mundo para manos arriba! ¡Que no se caiga sin pinche ánimo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Como dice! Y que se escuche ese pinche grito Todo el mundo agarrando su pareja y volando Agarren su pareja Y la quinceañera se escapó con el novio Y la quinceañera, la quinceañera se escapó con el novio Y la quinceañera se escapó con el novio Y la quinceañera se escapó con el novio Gracias.